un paréntesis que le voy a hacer una una pregunta a marino después de este paréntesis estamos hablando de manejo y de conducción voy a hablar de ese caballero yo me imagino yo no me he montado con él ahora después de viejo que debe conducir muy bien debe conducir muy bien porque cuando estábamos en radio antillas y si caballero compró un carro su primer carro nunca le había puesto nunca nunca le había puesto la mano un guía nunca había manejado y hemos bajado todos pero tú nunca en tu vida coño como tú actúa provocó un accidente una vaina y si ese tipo cogió su carro se mecanica y arrancó por a ese desgraciado como si supiera manejar en el carro pero cuando fue eso estás enterando está sucediendo aquí en gozando